Soy Ignacio Aguirre, tengo 23 años y soy de la ciudad de Córdoba. Ignacio empezó a cantar desde 10, 11 años, a modo aprendió solo, empecé a incursionar con una guitarra usada y dedicaba horas cantando. Me empezó a gustar e interesar mucho también, gracias al canto, la locución y otras cosas. Eso me llevó a estudiar locución. Juan como cantante es una persona que siempre busca el timbre perfecto para darle esa riqueza a las canciones que tocan, las propias o covers. Siempre tiene ese sentido propio de él y también tiene ese sentido de inspiración de sus artistas favoritos. Si se dan vuelta a todos los jurados, creo que me iría con Lali, con Lali Pósito. Pero con soledad tengo un vínculo a nivel santafesino, ya que yo nací en Santa Fe. Así que también podría ser una opción, quién sabe. Yo creo que tiene grandes posibilidades de llegar bastante lejos, incluso a una final. Gracias por ver el video.